¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, mi nombre es José Enrique Suárez y esta tarde nos hemos venido aquí al Pueblo Mágico de Angangueo, especialmente a su escuela secundaria técnica número 2, a conocer este bello mural que se encuentra a mis espaldas, donde se relata, donde se puede ver y apreciar la historia, lo que ha transcurrido en la historia del municipio de Angangueo. Podemos apreciar en una primer parte de este mural el hecho que sucedió el año de 1953, específicamente el 25 de abril, en la mina Dolores de aquí de Angangueo, donde un cortocircuito ocasionó un incendio en esta mina, ocasionando la muerte de 25 de los mineros que trabajaban en esta área, lo que ocasionó que la empresa La Zarco decidiera ya no invertir en esta mina, otorgando indemnización a todos los trabajadores de estas minas, lo que ocasionó que toda la parte minera de Angangueo quedara culminada en ese momento. Después, el sacerdote de aquel entonces, el señor Stanislao Alcaraz, fue el que decide organizar a todos los mineros y reunir todas esas indemnizaciones, y es así que el 25 de marzo de 1955, se crea la Impulsora Minera de Angangueo S.A. de C.B., que gracias a ella se pudo fundar el Hospital Doctor Nicolás León, además de esta secundaria técnica número 2, que en su origen se llamaba Bartolomé de Medina, y es aquí en esta secundaria técnica número 2 de Angangueo donde puedes visitar y conocer más este mural, el cual fue realizado en el año de 1963 por Arturo Estrada, discípulo de Frida Kahlo y Diego Rivera. Te invitamos a conocer más de la historia de Angangueo en este mural tan hermoso, visita Angangueo, un pueblo mágico que no te puedes perder.